¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video en el canal de los que te gustan y que te encantan en la cocina. Ya te la sabes, ya sabes cómo está el rollo. Ya sabes que este video se trata de incomodar al invitado. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que es una amiguita muy mía. Entonces sí, está muy chistosa, muy curada, no hace caso, se cree niña, chaval. Pero, pero, antes de empezar, antes de traer a la gran invitada, vamos a servirle sus grandes shots. Ya sabes, por si no quiere contestar, este va a ser su pase de salida. Queda muy poquito, así que vamos a servir, esta vez no todo el vaso. Vamos a servir mitades, mitades, así, chiquitos, 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 pero que sí alcance. ¡Que pase la invitada! ¡Eh, eh, 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 eh! Tenías que hacer lo mismo que yo. ¡Hola amigos! Hola amigos, yo soy Valeria Sosa. ¿A qué te dedicas? Me dedico, hoy en día soy influencer. Hoy voy a revelar los secretos de mi diario mágico. Siempre he sido influencer, pues no me he dedicado a otra cosa, pero... ¡Tongan la canción! ¡Sí! Próximamente voy a hacer medicina, voy a estudiar medicina. ¡Ah, ya! Antes de empezar a hacer cualquier cosa, nos pondremos los mandiles guasti, porque es algo ligerito. Con mandil, con mandil. Con mandil. Porque aquí somos chef. No quiero caer gorda, güey, luego comentan más chineso. Bueno, Valeria, ¿qué nos vas a cocinar el día de hoy? Ok, el día de hoy, no sé si has visto unas donas muy virales, unas galletas muy virales de TikTok. ¿Donas? Que están como bien gordas. Sí. Pues esas galletitas no las podemos probar porque no vivimos en Estados Unidos, pero las vamos a hacer. Las vamos a hacer, las vamos a probar caseramente. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos? Tú mandas, tú eres la buena aquí. Hay que poner los materiales, ¿no? Cabe recalcar que creo que Valeria no sabe cocinar. Te estás inventando esto. Sí sé cocinar, sí sé machín cocinar. Me gustaría que te tomaras un shot para que empezaras a calentar esa garganta. Puta madre. Puta, 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 güey, no, no me va a pasar, no me va a pasar esto. Sí puedes, tú puedes, amiga, yo confío en ti. A los que se han puesto una peda con tequila saben que lo aborrecen. Este, escuchen su nueva canción. Para este momento ya salió. No. Es agua, es agua, es agua natural. Bueno, iniciaremos con la primera pregunta. ¿Cuántos novios has tenido? Tuve un novio que se llamaba Víctor. Ya. No, sí, sí, sí. Se llamaba Víctor, puede decir el apellido si quiero. No cuenta de quién. No, tenía como 15 años y duramos 15 días. No, duramos como 13 días. Dile verdad. Ya, Valeria, no seas mentirosa. Ya, pues no, si no, no he tenido novio, pues. Si eso no cuenta, no he tenido novio. Nunca. Nunca he tenido novio. Nunca he tenido novio, por si hay alguno disponible. Ella está disponible, sola, suelta y soltera desde hace 20 años. Entonces, paso número uno era la mantequilla, ¿verdad? El paso número uno, vamos a poner mantequilla en un bowl. Aquí te voy a traer la mantequilla. Tú me dices. Más. Siento que hasta vamos a ocupar más. Ey, vamos a ocupar. Tengo más, tengo más. ¿Por qué nunca has tenido novio? Pues no se ha dado la oportunidad, ¿sabes? ¿Por qué? Eh, nadie me ha querido nunca. Ni tu mamá. No. Sí me han querido, o sea, si he tenido, si he tenido, no crean que no me he besado con alguien, obviamente sí. Nadie te está preguntando eso, te estamos preguntando si has tenido novio. Por eso, pues, pero digo que no ha llegado el indicado, pues, a mi vida. Sí me he besado con uno que otro. Mantequilla. Azúcar morena, ¿verdad? Y azúcar normal. Pero a ti te gustaría tener novio. Mira, yo estoy en la etapa que siento que ya maduré, ya agarré el rollo, ya hice vida. ¿Sientes? O sea, siento que ya podría tener novio. Soy una persona que siempre he dicho, no me siento apta ya para tener novio, ¿no sabes cómo decir? Esto es una... No. No, pero tengo otra chiquita, pero no sé dónde está. No, mami, es que... Es que el mario la agarra para tomar agua, la taza para medir. Primero vamos a echar una taza, junto con la mantequilla, vamos a echar una taza de azúcar normal, de la blanca. Esta es una taza. A la vez, ya no quiero comer galletas. Es macho en azúcar, ¿verdad? Y después vamos a echar tres cuartos de taza de azúcar negra. De morena. Morena, perdón. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Hasta aquí, ¿verdad? Una ya como abajito. Y mucha azúcar. Y listo. Esto lo vamos a menear. Ey, tienes el... Pues solo tengo el ya. Pues dame, dame, dame. Cazar, besar o matar. Pregúntame con quién. Carlos Loaiza, César Pantoja y Mario Barrón. Mato al Mario, para empezar. Mato al Mario. Ay, no sé. Es que no sé cómo sería tu hermano de esposo. Creo que me casaría con tu hermano. Cuñadas. Ya. Y me beso al César. Pero así de que... Lengua. Sí, bien. Un besito bien. Ya no está casado o no se divorció. O nunca estuvo casado. No, el cabellano, el cabellano. No es que la Valeria siempre parece niña chiquita. Ay, esa pregunta. Cómo enfadan. Miren, no es que parezca niña chiquita. Simplemente a veces soy muy de que me vale, pues. O sea... Muy inmadura. Ustedes dicen... Si ustedes lo dicen así, sí soy muy inmadura. Pero yo no lo trato de ser adredo, o sea... ¿Puedes creer que esto sea pura azúcar con mantequilla? Pensé que ya tenía harina y todo. Todavía le falta la verdad. No mames el azúcar esto. No es que quiera ser inmadura ni que me quiera portar como niña chiquita, o sea... Pues así soy, o sea... Yo no me siento así, pues. Ellos dicen. Ustedes dicen. Pero les prometo que voy a cambiar. No. Es tu personalidad, amiga. Nosotros te queremos así. Vamos a echar dos tazas de harinita. Aquí va una. Tienes que hacerla así. Una. Y otra más. Y a menear. Se menea, se menea la cadera, la cadera. Se menea, se menea la cadera. Vamos a poner primero bicarbonato. Ese es sal. Sal. También bicarbonato de sodio. Así. Este es un cuarto. Dos cucharadas de crema agria. No sé por qué unas cañetas llevan crema agria, pero... Dicen que crema. Claro, vamos viendo. Grande, porque esa es muy chiquita. Uno. Dos. ¿Cómo que 21 tercios de leche vegetal? ¿Cuántas? Creo que son dos tazas, ¿no? Dos tazas, yo creo. Dos tazas, sí, yo también creo. Está medio aguada. No, sí, está muy aguada. Sí. Próbala. ¿Qué? Vamos a echarle un poquito más de harina porque quedaron bien aguadas. Ya. Le digo ya y hace eso, es lo que te digo. Nunca sigue la regla, siempre quiere ser su propia patrona. Le dicen, si quieres vivir, tómate dos de estos. Vamos a tomar tres para vivir más. ¿Por qué Brandon ya no salen tus videos? ¿Qué Brandon? ¿No dijeron que Brandon? Brandon Vela. Pues no nos ha dado tiempo de grabar, no nos hemos visto, pues. Yo voy a decir las verdades, entonces tienes que decir la verdad. Estamos un poco distanciados, no es la verdad. Estamos distanciados, no nos hemos visto y pues no, cada quien está ahorita en sus cosas, ¿saben? Cada quien está, él puede estar grabando con tantas personas, yo estoy grabando con tantas personas, yo estoy grabando sola, pues. O sea, él, pues, estaba aquí en su vida. Se puso bien nerviosa. No, no, no. ¿Pero qué pasó? Cuenta. Aparentemente se amaban. No, pero yo creo que ocupa más harina. No, yo no estoy hablando de la harina, yo estoy hablando de ti y del Brandon. Pues yo ya dije eso, o sea, estamos bien, somos... Nayar. No manches. Ocupa más harinita. ¿Has pensado en dejar de hablarle a Steph y a Mario? Sí. Sí, ¿y por qué? Por el problema que tuvimos. No, pero tienes que decir por qué. ¿Tengo que decir el problema? Sí, todo. Pero ya pasen meses, amigos, relájense un montón. Hay una persona en mi vida. ¿Había o hay? Hay una persona en mi vida, pues, ya no, pues, solucioné yo eso. Ay, no, mejor me tomo un shot. Uy, a la madre, este canal sin como uno machín. A ver, abre la boca. Te animas, te animas. Sí, échale un poquito. ¡Al piso no! ¡Al piso no! ¡Amá! Voy a contestar, perdónenme. Ya, hay que ponernos en el video. Sí. Una vez estuvimos a punto de dejarnos de hablar. Y digo estuvimos porque fue por parte de ambas partes, ¿saben? Yo admito, yo me alejé un tiempo porque había una persona en mi vida. Hay una persona en mi vida que tuvo unos problemas con ellos. Yo tenía, o sea, yo estaba entre medio. Estaba como o él, o él, o él, o ellos. Aquí de este lado jamás hubo un problema. Simplemente que la persona, esa persona es una persona que le gusta controlar, le gusta tener control. Y yo soy una persona que no le gustan esos rollos, pues, como que dejar que manipulen. Yo soy alguien machín manipulable. Ella es una persona machín manipulable. Entonces, entonces la persona la manipula y cuando quiso venir a manipular a este lado, pues yo no lo permití y no me gustó. Entonces ese fue el problema. Ok, entonces ellos se alejaron, o sea, pero ellos nunca me dijeron, o es él o somos nosotros. Y por parte de él, sí hubo esa cosa, pues, de que o es él o ellos. No me voy a hacer ni la víctima, pero sí fui víctima. Me manipularon tanto y, pues, la verdad, yo siento que tenemos que aprender a valorar a nuestras amistades. Uno no sabe, yo pude haberlos perdido a ellos y son muy buenos amigos, pero estamos muy bien ahorita. Echame un trocito. No confío, pero... Echamelo. Es como slime, sí se puede... ¿Por qué está tan pigajoso? Te dije que no. Se cancela, no estamos haciéndolo ahí, no estamos haciendo slime. Me voy a lavar las manos, ¿eh? ¿Sí te gusta Carlos Loaiza? Ah, sí vi los edits. ¿Se hicieron edits? Sí, me hicieron, nomás vi como tres. Me gusta Carlos Loaiza, la neta ni lo conozco. Sí lo conozco porque lo he visto muchísimas veces por la idea. Yo creo que ahí sí le podemos meter con bolitas, pero hay que meterle las chispas de chocolate, ¿no? Pues no, no me gusta, está guapo. Tu hermanito está guapo, amiga. Pero, pues, no me gusta porque no lo conozco, ¿saben? No tienes que conocer a una persona para gustar. Pero es que no lo he visto tantas veces, o sea, sí lo he visto en tu casa y así. Pero... ¿Y en su cuarto dormido? Bueno, en su cuarto, cuando lo espié dormido, cuando lo espié mientras se duchaba. Mentira. Ay, se me hizo agua en la boca, pero por las galletas. No, 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 ya mentiras, perdónenme. Perdónenme, mamá. Ay, tu mamá, voy a estar riendo. Mira, el cochinero que tienes ahí. No, no me gusta, amigos, no me gusta. Si en dado caso que me guste, la primera en saber va a ser Steph. No, me lo ocultaría. No, sí te dije. Le dijeran a ella o no le dijeran. Sí, súper ligera. Te súper ligera. Sí, me gusta, hermano. Bueno, amigos, vamos a meter esto en una charolita y así. Hicimos lo que pudimos con esto, pero cuando estén acomodadas en la charolita, volvemos, ¿ok? Amigos, pues ya salieron las galletas. Muy esposaditas. Hay que probar un pedacito, ¿no? Sin nada. Hay que probar un pedacito. Un pedacito. Estaba mejor la masa sola. Estaba mejor la masa sola. Creo que es porque toda la harina que le echamos. Vamos a decorar las galletitas. Compramos de huevito kinder. Yo de glaseado con huevito kinder. No hay preguntas buenas, sé, porque miren los shots. Valeria es lesbiana. Aquí voy a aclarar si soy lesbiana o no. No, no soy lesbiana, amigo. Soy hetero, me he besado con hombres. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, soy hetero. A mí nunca me ha gustado una mujer. No soy homofóbica, pero me caga que me estén diciendo eso, pues. No soy. Si no me han visto con ni un hombre, espérense. Luego me van a ver con uno al tótem, un mamado. No sé, pero espérense. No soy lesbiana. A la vez. Valeria, ¿cuándo fue tu primera vez? Ah, mi primera vez. Mi primera vez. Hace días, hace días. La verdad, no he tenido s*** todavía. Pronto a lo mejor. Cuando me case a lo mejor. Por relájense, ando con mi vagina seca. En conclusión, soy virgen. ¿Qué tiktoker te ha tirado la onda? Hay uno fuerte. A ver. Alguien muy famoso que me ha tirado la onda, Juan Pazorita. Yo hablaba con Juan Pazorita. Neta. Y me tiró la onda un día. Y Rafa Polinesio. No es broma. ¿No es broma? Rafa Polinesio te habló. Yo hablaba con él. ¿Y qué fue? Pues ya es aventuras por ahí que tengo. Por ahí me escribo con Kevin, el de las hipnotics. Por ahí me escribo con algunos de ellos. Ya, tomó el chat. ¿Por qué? Por mentirosa. Ey, yo sí estoy diciendo la verdad. Enséñanos mensajes. Pero nunca me quisiste súper trucha. Nunca me quisiste súper trucha. Valeria, ¿te ha llegado a gustar Mario Barrón? Les voy a decir la verdad. No te enojes. No, no, no. Todo bien. Obviamente que no. El Mario, para empezar, Mario y yo somos primos. Ay, ya. Relájense. Somos primos de AC. ¿De qué se parecen? Jamás me ha gustado. What the fuck. Valeria, ¿y si lo sacaste con un vaso o no? Inserta video de alguien de mí. ¿La cagada? Pues sí. ¿Por qué crees que me están preguntando? O sea, que una vez cagué y saqué... Cuenta la historia, Valeria. Pues es que no hay historia, pues. O sea, saqué... Estaba en la casa de unos amigos, me dieron ganas de hacer popo. Me metí a hacer popo. Y no había agua, güey. No se iba. Y me desesperé mucho. Me desesperé mucho. Agarré un vaso que había con cepillo de dientes. Puse los cepillos de dientes. Agarré la popo y enrollé todo el vaso con papel. Mi popo durita. Con papel. Y lo eché. Ay, no quiero saber cómo es tu popo. Y lo eché al bote de basura. O sea, no regresé el vaso, no manches. Tírele, tire el vaso. Tírele plano. ¿Ya no hay más preguntas? Algo más picante. ¿Quemarías a Steph si se llegaran a pelear en redes sociales? No. No soy... No me considero una persona que quemaría a alguien. Y una vez hice un video que mandó a un TikToker. Y nunca lo subí. ¿Por qué? Porque dije no. No soy así. Ay, pruébalo. ¿De qué son? La mía está decorada con un hada. Prueba la mía, Nayar. Prueba la mía, Nayar. Prueba la mía. Lo voy a probar. Con un vasito de leche. Qué rico. Mi putada, Nayar. No son tan buenas, amigas, de verdad. Tan bien más sudas. Pues le echamos un kilo de harina. Pero bueno, amigos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, denle like. Vamos a dejarnos en redes sociales por aquí para que vayan y nos sigan. ¿Algo que quieras agregar? ¿Por qué no me preguntaron nada de terror? Muchas gracias por la invitación de este canal. Pero bueno, amigos. Síganos por nuestras redes sociales. Bye.